Padre del Hidro y del Espíritu Santo Mas vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla Hace luz al milagro Padre te das gracias En esta mañana por tu palabra Te pedimos que la bendigas Dios que esta palabra sea para medicina Nuestro hueso Padre para que esta palabra sea de edificación En nuestras vidas Señor que sea para la edificación y su pasión Y consolación Y en nombre de Jesús Amén Y amén Y en gloria a Dios Estamos hablando de una clase sobre El tabernáculo que nos ilustra El crecimiento del creyente Y bueno para los hermanos que pronto están aquí por primera vez Hablamos de que Dios diseñó el hombre Para que cumpliera una función específica Y esa función es de los oficios que también tiene Jesús Dios diseñó el hombre para que gobernara el mundo Para que gobernara la tierra El hombre rey de la creación Lo hizo para que funcionara como sacerdote Y para que funcionara como profeta Pero por causa del pecado El hombre como rey Ha sido un fracaso El mundo lo lleva de mano en peor Como sacerdote Está corrompido Cambió la verdad de Dios por la mentira Y empezó a adorar a las criaturas Antes que el creador La vida en Romanos 1.25 Y como profeta Dios de este mundo le asegura el entendimiento O sea que en este momento O sea que en este momento ni oye ni ve Ni entiende ni nada Vamos a mirar como se hace eso Como es que llegamos nuevamente A funcionar a la manera como Dios nos creó La cuestión que hemos leído Hablándole a la iglesia Dice que ahora somos real Sacerdotes ¿Qué quiere decir eso? Cuando el Señor sacó a Israel de Egipto Y dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10 El verso 11 Que lo que le sucedió a Israel en el desierto Las experiencias que Israel tuvo en el desierto Quedaron escritas Porque un ejemplo Es un ejemplo para nosotros ¿Qué es un ejemplo? Un ejemplo es un molde Con el cual se fabrican Otras piezas que son iguales Este vaso Donde lo hicieron Lo hicieron con un molde Y todos los vasos siguen Saben igual Ese es un ejemplo Dios sacó a Israel de Egipto Donde estaba la esclavitud Y lo llevó al Mar Rojo Abrió el Mar Rojo El fuego pasó Y este acto según Pablo En 1 Corintios 10 Representa el bautismo en agua Porque dice que todo el fuego Fue bautizado en el agua El mar se cierra Y ellos quedaron en el desierto O sea que el Mar Rojo Separa a Israel de Egipto De tal manera que lo que Pablo De entender es que El bautismo Hace que nosotros Samos miembros de la iglesia Porque el pueblo del desierto Representa a la iglesia Separado de Egipto Los miembros de la iglesia Según Jesús Son aquellos que Han creído y son bautizados O sea el bautismo Y si creemos Somos miembros de la iglesia De Jesús La persona que no se haya Bautizado es simpatizante Y Dios se goza Con los simpatizantes Y nosotros le damos Gracias a Dios Por los simpatizantes ¿Verdad? Amén 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 Que ellos llegan al desierto Entonces Dios manda a la chequina O sea la nube Que los protegía Y eso representa El bautismo del Espíritu Santo Según Pablo El agua del Mar Rojo Representa el bautismo del agua Y cuando estaban bajo la nube Representa el bautismo Del Espíritu Santo Se habla de los bautismos Pero dice la Biblia En el libro de Éxodo Capítulo 12 Verso 38 Si 38 48 De que también Subió con Israel De toda clase de gente Éxodo capítulo 12 Creo que es el 38 Y eso es la iglesia En la iglesia hay de toda Clase de gente Todos vamos en un proceso ¿Verdad? De madurez espiritual De crecimiento espiritual Pero en la iglesia No hay gente bochinchera En la iglesia No hay gente transposa En la iglesia No hay gente Que está así como que Medio médica En la iglesia Hay gente que se quiere devolver O sea en la iglesia Hay de toda Clase de gente Pero Dios empezó Un proceso Con ese pueblo Que eran 12 tribus Y ellos iban No revueltos Sino que cada uno iba Cada tribu iba Marcando en su bandera ¿Verdad? O sea la tribu de Judá La tribu de Simeón La tribu de Leí Entonces Dios De ese pueblo Que ya era santo Porque Dios Dio a Moisés Y ahora Ro se abrió Con la sangre Y cuando fueron Con la sangre Ellos fueron santos Todo el pueblo Era santo Porque estaban separados De Egipto Por hermano Ro y esa iglesia Todo el que está aquí Es santo Santos pelioneros Pero son santo Santos tramposos Pero son santo Si porque Estábamos de un Proceso Ya estábamos Dentro del pueblo De Dios Y esa es la ventaja Pablo le escribió Una carta A los santos De Corintio Y mire Y hay un muchacho Que ya con la madre Está perreca santo Porque quiere estar En un Proceso Y después En un segundo de Corintio El hombre se Corrompió Dios dice a Moisés Ahora de esas dos De tribus Sepárame una Que era la tribu De Leví Entonces si usted Estudia la tribu De Leví Ellos marcan La diferencia De las demás tribus Porque era la tribu Que trabajaban En el tabernal La tribu de Leví Porque Leví Tuvo tres hijos Que fue Coat Mereali Y Gerson Estaban los coatistas Los gersonistas Y los merealistas Cada uno Tenía su oficio Específico Había uno Que trabajaba En el ánimo O sea Los armaban Los desarmaban Los sacribillos Eran santos Más santos Que los otros santos Porque quien Que santifican Dios Y el Dios Separa Y esto significa Santificación O sea Dios nos va santificando Si nosotros Nos Rendimos a Él Y somos obedientes De esa Tribu Porque la tribu Estaba compuesta Por familia Dios le dice a Moisés Ahora Sepárame una familia Y eso Ese proceso Que era la familia De Aarón O sea Va como subiendo Perdán El pueblo Todo era santo Pero de los santos Dios separa Una tribu Que era más Santo Y de la tribu Dios separa Una familia Que era más santo Y ya la familia Y ya la familia Entraba Al lugar santo O sea que Si llevamos Como que Un orden De avanzada De madurez Espiritual O de crecimiento Espiritual A ver Aquí estaba Aquí estaba La nación De la casita Vida La nación Pero Dios Separa De este Pueblo Que ya era Santo Una tribu Que era la tribu De Leví Entonces ya Los gersonitas Eran los que Se encargaban De desfrantar El ácido O sea que Ya estaban En el ácido Ya no estaban Aquí Ya estaban En el ácido De esa familia De esa tribu De Leví Dios le dice A Moisés Ahora se paga Es una familia Que era lo que Entraba En el lugar Santo O sea que Si se da cuenta Que como que Va avanzando Amén Amén Porque eran Los sacerdotes Los que entraba En el lugar Santo Todos los días A cambiar Los panes Los sábados Por lo menos A quemar El incienso Y a prender Las lámparas ¿Quiénes eran? La familia De Arón De Arón Que eran los sacerdotes Pero el asunto No queda allí De la familia Que entraba En el lugar Santo Dios le dijo Ahora sepárame Uno Para que sea El sumo sacerdote Y ese era el único Que entraba En el lugar Santísimo Que es donde Vamos a entrar hoy Amén Porque la Biblia No quiere que Seamos del montón O sea que no Verticamos solamente Al pueblo Ni siquiera Que seamos De la tribu De la vida Ni siquiera De la familia De la familia De Arón ¿Cuál es Nuestra meta De crecimiento Según 1 Pedro Capítulo 2 Verso 9 Real O sea que Podemos entrar Al lugar Santísimo Porque ya El camino Está abierto Vimos Vimos durante la clase Que Jesús Preparó el camino Por medio De su sangre Para que el hombre Aquí donde se encuentra Perdido Se pueda levantar Y entrar A la presencia Directa de Dios En el lugar Santísimo Porque el Espíritu De nuestro cerebro Dice Acerquemos Confiadamente Al trono De la gracia Para ir a misericordia Y bueno Vimos que El hombre Tiene que dar Varios pasos ¿Verdad? Que en la puerta Me recuerdan ¿Cuál es el paso Que tenemos que dar En la puerta? Una decisión O sea Si usted quiere Avanzar espiritualmente Si usted quiere Crecer a la estatura En la vida de Cristo Lo primero que tenemos Que hacer es Tomar Una decisión Porque esta puerta Nos habla de Cristo Jesús dijo Yo soy la puerta El que por ahí entra Será salvo O sea Que tenemos que tomar Una decisión De entrar Cuando la persona entra Encuentra el segundo mueble Que es el segundo paso Sacrificio Es el altar de bronce Y ahí se sacrificaba El cordero ¿Verdad? Que limpiaba los pecados Esto representa a Jesús Porque dice Yo soy el cordero ¿Cuál es el paso Segundo que tenemos que dar? Aceptar el sacrificio Aceptar a Cristo Como nuestro salvador Luego Si queremos llegar A la estatura de Cristo Porque vamos avanzando Vamos al lavacro De bronce ¿Verdad? ¿Y cuál es el paso Que tenemos que dar allí? Purificación Purificación Santificación Y ahí somos libres De pecado Conocerí la verdad Aquí en el antio Se resuelve El problema del pecado Y luego podemos entrar Al lugar santo ¿Verdad? Nosotros dijimos En clase pasada Que aquí es el problema De aquí para allá Hay una coladera De cien personas Que traen aquí Dos que entran acá De acá De acá del mundo De todo lo ilustrado Solamente entraron Dos al lugar santísimo O sea porque El lugar santísimo Es figura del cielo Representa la cana Hacia donde nosotros Vamos caminando Gloria a Dios Dos entraron Los demás se quedaron Aquí dando vueltas ¿Por qué? Porque el libro De números Capítulo 11 14 Número 14 Verso 20 Dice Este pueblo No entra Porque me han tentado Ya 10 veces Y no han oído Mi voz O sea que El problema Fue aquí En el 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 Cuando la persona Es obediente Y de estos tres pasos Entre el huerto Y el primer muere Que encuentra en la mesa ¿De qué nos habla la mesa? Comunión De comunión O sea empezamos a tener Comunión O sea volvemos a retomar Lo que perdimos En Adán Porque es que un sacerdote Una persona que tiene Comunión con Dios A veces Un sacerdote Tásticamente Tiene un oficio Le habla a Dios De los hombres Y le habla a los hombres De Dios O sea que ya empezamos A tener comunión Luego Que ya tenemos comunión Damos el otro paso Que es en el altar de oro ¿Cuál es el paso? La opresión O sea podemos adorar Recuerde que Dios Nos hizo Nos fabricó Nos dice Poder Adorar Para eso nos dio El espíritu De aquí en el altar De oro Llegamos al Candelero Y según la Biblia Eso nos habla de testimonio Testimonio O sea Si usted nos dio Un buen testimonio No entra en el lugar Santísimo Dice para que vean Vuestras buenas obras O sea Yo no hago obras Para ser salvo Sino por el hecho De ser salvo Porque la fe sin obra Es muerta Cuando ya damos Estos pasos Damos el último Y es el arte Y vamos a ir entonces Al libro de Éxodo capítulo 25 Y vamos a hablar De el arte Que es el paso Número 7 7 es el número Perfecto Éxodo 25 Vamos a ver Del día en adelante Dice la Biblia Y habrán también Un arca de madera De acacia La madera de acacia Eso representa La humanidad de Cristo ¿Verdad? Pero la forraron Con oro No se representa Su divinidad Pero miren Las medidas Del arco Esto nos enseña Algo muy Importante Cuya longitud Será de dos codos y medio Su anchura De codos y medio Y su altura De dos codos y medio O sea No tiene una medida plana O sea Dos metros O sea Siempre hay un medio Si usted ve bien La medida es De Dos codos y medio Su anchura De dos codos Y medio Y su altura De dos codos y medio O sea No tiene una Una medida plena Hubiera dicho Dos codos Tres codos Y un codo Pero siempre está en medio ¿Por qué? El arca representa El lugar de la revelación Aquí estamos Ante Dios Tenemos la luz de Dios Y la Biblia dice Veremos la luz O sea Que la revelación En el cristiano Con relación a la Biblia No es completa O sea Aquí no hay una persona Que llamaron Sé la Biblia De fe a paz Puedo explicar Cualquier tema de la Biblia Eso no es cierto O sea Dios no le suelta A toda una persona De pronto A ti te da Una revelación Y tú puedes Enseñar Por ejemplo Sobre los monos ¿Verdad? Pero ya yo no tengo Esa Esa capacidad Dios no le suelta A una persona Todo Sino que La reparte ¿Para qué? Para que haya una Un complemento O sea Lo que sabe El hermano Mauri No lo sé yo Y lo que sé yo No lo sabe O sea Él necesita de mí Y yo necesito de él Amén Amén ¿Por qué? Porque Dios puede Poner aquí Algo de enseñanza Hermano Que yo nunca La había oído Ni nunca La había entendido Entonces ya Yo estoy Cierrificado Ahora no podemos Hidrificado A los unos El cristiano Que dice Hermano Me la sé toda Eso no es cierto Hay temas Que yo no domino Yo llevo 32 años Enseñando En el instituto Biblio Hermano Y he estudiado Pero hay cosas Que yo no entiendo Y eso no me preocupa Me preocupa Me preocupa Lo que yo entiendo Porque hay que Hermano Ustedes saben Todos los temas Yo hay cosas Que no entiendo Pero eso no me preocupa Creo que me preocupa Lo que yo entiendo Porque de eso Es lo que Dios Me va a llamar Gloria a Dios Ahí está la gloria a Dios O sea que Es un dato curioso Para tener Si no se la cree Hermano De comer hierro Robocó de la iglesia Hermano Lo sé de todo Eso no es cierto Yo doy clase Y yo aprendo De los alumnos Cuando un alumno Me hace una tarea Bien hecha Hermano Yo le digo O sea la voy a Autocopiar Porque hay gente Que Dios le muestra Alguna cosa Y no me la muestra A mi Y eso hay que aceptar Gloria a Dios Porque la gloria Es de Dios Dice la Biblia En el libro de eso El 11 Y cubrirás De oro Puro Por dentro Y por fuera Y harás Una cornisa De oro alrededor O sea como Una especie de Alamiento Cubrirás en ella Cuatro anillos De oro Que pondrás En sus cuatro esquinas Dos anillos En un lado O sea un anillo aquí Otro anillo acá Uno acá Y otro acá Dice el verso 12 El 3 6 Y harás Unas varas De madera De acacia Las cuales cubrirán Como O sea que Habían dos varas Las metían por los anillos Y eso servía para Cargarle la Le quiero dar la información Que el único mueble De El tabernáculo Que hizo Moisés Este tabernáculo Demoró 400 años Funcionando Estuvo en varias partes Estuvo en Silo Estuvo en Gabaón Y estuvo allá donde Saúl mató A los Sacerdotes A los 400 años Hicieron el templo Luego Salomón Cogió un Cuarto Bien grande Y lo desarmó Todo Y toda esta pieza La guardaron En un Cuarto Se ve bien En el libro De Reyes Sí La única pieza Que Salomón No volvió A edificar Fue El arca Esta misma La metieron En el lugar Santísimo Del templo Todo esto Salomón Lo hizo Nuevo O sea El templo Tenía las mismas Divisiones Pero en una escala Mayor O sea Era más grande Pero estas varas Que eran de acacia Que eran Los sacerdotes Ponían los hombros Para mover el arca Y donde quiera Que iba el arca Hermano Iba la 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 chequina O sea Que estas varas Que eran de acacia Que vivían En el desierto El desierto Las alimentaban Las hermoseaban Ahí estuvieron Hasta el día Que Dios las necesitó Y el día Que Dios las necesitó Hermano Las cortaron De raíz O sea Dejaron de depender Del desierto Entonces Le quitaron Las ramitas Que es un proceso Bastante Doloroso Y el proceso Quería hacer con nosotros Este proceso Hermano Lo tenemos aquí Aquí Dios Moldea Nuestro carácter Entonces Las pelaron Algo doloroso Y después Que las pelaron Las cubrieron De oro Y se convirtieron En instrumento Que movían La gloria de Dios Aleluya Gloria a Dios Así de fácil De tal manera Que muchas personas Por no dejarnos Tratar Por Dios Hermano Siempre Estamos en el ángel Nunca entramos Al lugar Santísimo Porque mal Lo de Dios Puesta Lo de Dios Puesta Gloria a Dios Esta arca Representa La presencia La presencia De Dios En el creyente Porque el apóstol Pablo Cuando le escribe la carta A los corintios La primera de corintios Por ahí por el verso 6 Segunda de corintios También verso 6 Dice que No debemos ignorar De que somos templo Del Espíritu Y que Dios Habita en nosotros Y es una bendición Que usted sea templo Del Espíritu Santo Que Cristo Habite en tu vida Por eso Pablo dice No vivo yo Más Cristo Vive en mi O sea de que El creyente Se convierte En un portador De la gloria De Dios Donde usted vaya Lleva presencia De Dios No todo el mundo Lleva presencia De Dios Algunos van a Desfaradar la iglesia Muchos predicadores Llegan a una iglesia Y dejan a la iglesia Con las patas para arriba Entonces le toca El pobre pastor hermano Volver a ordenar Porque el predicador Desfaradó Pero que bendición hermano Que usted vaya a una iglesia Y sea portador De su gloria Aleluya Sabe que en el capítulo 33 de Éxodo Dios le dijo a Moisés Bueno Después ven al rever Dice yo te voy a enviar Un ángel Para que te diga Y dice Moisés Si tu presencia No hay conmigo No me saque Amén Yo pienso que debe ser El sentir de cada creyente Que siempre La presencia de Dios Nos Acompaña Pero tenemos que dar Los pasos Entonces entrando A la enseñanza En esta mañana Vamos a ir al libro De Salmo Capítulo 99 Verso 1 Yo creo que Si nos podemos Vamos a entender Como que hasta La dos y media ¿Verdad? A la una Bueno Una vez un predicador Llegó a una iglesia Y picándose La de que tenía Bastante que enseñar Que tenía buen material Hice una pregunta Hermanos Hasta que hora Les puedo predicar Y los hermanos Dieron Hasta que usted Le dé la gana Pero nosotros Nos vamos a la josa O sea que Si te pasas Las dudas Cazón Si oye Hay gente Que se Se fama ¿Verdad? Eso se llama Pedantería Y saca el peño Y dice Hermanos Hasta que hora Les puedo predicar Hasta que quieras Pero nosotros Nos vamos a la josa ¿Qué fue lo que le llamamos? Salmo 99 Verso 1 99 Verso 1 El salmista Cuando dice esto Está pensando en el árbol En un lugar santísimo Donde estaba La presencia de Dios Real Y literal Dice Jehová reina Temblarán los pueblos Él está sentado Sobre los que olviden Se conmoverá la tierra ¿Dónde estaba ¿Dónde estaba El trono de Dios Hermano Miguel O sea Para el salmista Esta era la silla El trono O sea La oficina principal Del cielo Estaba en la tierra Porque Dios le dio a Moisés Hace Un tabernáculo Y habitaré En medio O sea Que aquí Dios Dice El salmista Estaba sentado Sobre los Querubines Porque Esta era la oficina Principal Gracias a Dios Hermano Que era la oficina Principal En la iglesia Gloria a Dios Aleluya Porque es que En el libro de Apocalipsis Capítulo 1 En el verso 12 En adelante Juan está en paz Muy directo Es importante Apocalipsis 1 12 Y dice la vida Que Juan Oyó una voz Detrás de él Dice que él Volteó para ver La voz Yo digo La voz no se ve La voz se oye Pero ahí dice Que Juan Volteó para ver Quiere que estaba Hablando O sea La voz que hablaba Y cuando Juan Voltea Lo que ve son Siete candeleros En primer plano Y después Ve uno En medio Candeleros Como dijo El hombre Que es Jesús Pero lo curioso Es que En el orden De jerarquía Primero Jesús Porque aquí La cabeza es Jesús O sea Lo primero que tuvo Que haber visto Juan Fue a Jesús Y en segundo plano Hubiera visto A la iglesia Pero no Juan primero ve A la iglesia Y en segundo plano Ve a Jesús Y yo Estudié mucho eso Porque siempre Enseño el libro Apocalipsis Y digo Bueno pero esto No lo entiende O sea Porque lo lógico Era que primero Había visto a Jesús Y después a la iglesia Pero hermano Creo que La visión es correcta Porque en este momento Si una persona Quiere encontrar a Jesús Primero tiene que venir A la iglesia O sea Lo primero que encontramos En la iglesia Y como Jesús Está en la iglesia Aquí lo vamos A conseguir Si una persona Quiere conseguir a Cristo Y va a la alcaldía Hermano Se equivoco Porque allá no está él Si va al consejo También se equivoco Si va a la notaría Menos Porque ahorita Va a empezar a hacer Matrimonios Si una persona En el mundo Quiere conseguir a Jesús ¿Dónde tiene que ir? Lo primero que encontramos Es la iglesia Aleluya Gloria a Dios O sea que no está Equivocada la visión ¿Cuál es lo primero Que es la iglesia? La iglesia en primer plano Luego En tu tramo Eso quiere decir hermanos Que si Para encontrar a Jesús Hay que venir de la iglesia El trono de Jesús Ahora está en la iglesia Jesús reina en tu vida Y ahí pretende Proyectarse a otra persona Y eso consiste Reina en el cielo Entonces Dios está en medio De los que huiden Pero yo quiero Leer hablando de esto Porque vamos a hablar Del mover de Dios O sea podemos mover a Dios Hay hombres que mueren Que mueren a Dios ¿Cuándo? Cuando llegamos Al lugar Santísimo La persona puede hacer Mucha huya Pero en la huya No está Dios O sea hay gente Que hace huya Y ahí está Dios Yo recorre ahí ¿verdad? O sea de pronto Hay estilos de predicación Hay gente que no hace huya Y no tiene unción Hay gente que no hace huya Y tiene unción Hay gente que son huyeros Y no tiene unción Hay gente que son huyeros Y tiene unción O sea que No vaya a tragar entero Dios se mueve en la tempestad Pero también se mueve en el apacido De ese virus suave Entonces le dije Salmo capítulo 19 18 El verso 10 Vamos a mirar hermano De que usted y yo Podemos ser portadores De la gloria de Dios Somos real sacerdotes Libro de los Salmos Capítulo 18 Capítulo 18 El verso 10 Esto lo dijo David Dice la escritura Cabalcó sobre un querubí Y voló Voló sobre las alas del viento Esto es difícil entenderlo Porque Dios es omnipresente O sea de pronto aquí Algunos de ustedes Ha leído la ilíada De Homero Porque esa es una tarea Que ponen en el colegio ¿Verdad? Y la ilíada Y la ilíada Habla de muchos dioses Y semidioses Que se transportan Y Una vez Una novela Es novela Filosofía griega Es pura Papurreta Aquí le estaba peleando Con Con Héctor Y Héctor como que Estaba quedando Oprendiendo Pero había una diosa Que protegía esto Y voló en un Pegaso ese De eso que había hablado Que está en Cartagena Pegaso Y fue y rescató esto Pero esa es pura Filosofía griega Pero cuando nosotros Estudíamos nuestros libros Lo leemos Y encontramos en la Biblia Que Dios también Voló en un querubí De pronto nuestra imaginación Vuela A la ilíada De Romero Pero hermano Esto es Un lenguaje Poético David Aquí está expresando Que Dios se mueve Y se mueve rápido Yo le voy a dar una tarea Y usted en su casa Va a leer En su casa Para que entienda esto Por qué Dios Se movió en querubí En el libro de Primera De Samuel Capítulo 23 Eso lo va a ver En su casa El buen estudiante Estudia en su casa Porque si empezamos A leer Todas estas citas Entonces más El tiempo se nos va Y no terminamos La clase Va a leer El verso 19 al 29 A ver ¿Cuál es la cita? El primer libro De Samuel 23 Capítulo 23 Del 19 Yo le voy a hacer Un paráfrax David Andaba huyendo A Saúl Porque Saúl Lo ha dado calor a matar Y David Se escondió En el desierto De Mahón Al sur De Judea Había un desierto Que bueno Este desierto Tenía buenos nombres Mahón Y Cádiz Tenía varias Varias Y sabe Que hicieron La gente por allí Como vieron Que estaban conmigo Y después se lo dieron A Saúl Y sabe Que hizo Saúl Preparó Mil soldados De esos Que se llama ahora Contra Contra guerrilla Contra guerrilla Gente bien preparada Gente bien robusta Y llegaron A donde estaba David De Mahón Y lo Lo cercaron O sea que David Quedó totalmente Pero David Clamó a Dios Estaba cercado Usted tiene ahí El Salmo 18 Puede leer Conmigo el verso 3 O sea la experiencia Hay muchas veces La experiencia no es Los Salmos Son gloriosos Porque hablan De la experiencia Del pueblo de Dios Que son las mismas Que tenemos nosotros ahora Invoqué a Guadal Quien es digno De ser alabado O sea lo hizo Cuando estaba cercano La situación No era muy 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 Y seré salvo De mis enemigos Dice Me rodearon Ligaduras De muerte Esto no es literal Si es cierto Que estaba regado Pero las ligaduras No eran mil Soldados Que lo tenían Proteados O sea David Era fuerte Los puestas Se utilizan Lenguaje figural Mil soldados Me rodearon Podríamos decir Me rodearon Mil soldados Bien entrenados Dice Y torrentes Y torrentes De perversidad Me han temorizado ¿Por qué? Porque la gente Que estaba alrededor Del que él Confiaba Fue Y lo sapearon O sea Torrentes De perversidad Fue la gente Que lo fue Adelatar Dice Me tendieron Lazos De muertos O sea Que la situación No era la mejor En mi angustia ¿Quién no se angustia A vuestro? Se lo llevaba A la espada Porque si hubiera sido Un kilo Pero lo llevaba A la espada En mi angustia Invoqué Y clamé A mi Dios Vieron yo Mi voz Desde su templo ¿Qué hizo Dios hermano? Usted va a ver Eso en su casa Dios utilizó Porque Dios Utiliza cualquier cosa Utilizó Un mensajero O sea Ya lo dice Utilizó un mensajero Y dijo Los filisteos Se vendieron el país Sergio Se vendieron Donde estaban Las esposas Los hijos Y los papás De los soldados Que tenían Un soldado Y ellos Sabían que los filisteos Hermanos Eran gente sanguinaria Esa gente Barrilla y arrasada Con todo Y esos soldados Quedaron Paralizados Y en menos De un minuto No quedó Ni uno solo Salieron a A defender Su familia David vio en esto En la mano de Dios Gloria a Dios O sea Un minuto más Y David No escribe el salto O sea Dios se murió De manera Rápida O sea David expresa Eso y dice El dolor en un Quiero ir Porque yo Justo a tiempo ¿Por qué? Porque David Era un hombre Que movía a Dios ¿Por qué? Porque David Era un hombre De altar Lo que hablábamos ayer Gloria a Dios En cambio Hay otra experiencia En la Biblia Que está en el libro Según de Samuel Capítulo 31 Sucede algo igual A Saúl A Saúl También lo rodean Los filisteos Pero Saúl Y clamó a Dios Por Uri Por Tomí Hizo todo Y el cielo Se le cerró Que diferencia ¿Verdad? Amén Y el cielo Se le cerró Y David Tuvo que ir A el infierno A sacar Lo que el cielo Estaba negando ¿Por qué Dios No le contestó A Saúl? Porque Saúl Nunca Fue un hombre De altar Le voy a hablar Un poco De largo Este mueble Que está aquí Una vez En el tiempo De El juez O jueces Jueces Pero estaba En el juez Era elito Elito Los filisteos La tomaron Y se la llevaron Para la tierra Los filisteos Hermanos Y allí Dios Le empezó A dar Carrote A los filisteos Se convirtió En una pata caliente Y la devolvieron Y la dejaron En un pueblo Que está en la frontera Que se llama Bexeme Ahí los filisteos La pusieron Arregla una piedra Lo de Bexeme Fue y la miraron Y murieron 50.070 personas O sea que Este es un hombre Más peligroso Eso está en el libro En el primer libro De Samuel 50.070 Porque la miraron Y eso no se podía mirar Entonces la gente De Bexeme Se pusieron Asustados Y había unos hijos Por ahí Levita Que vivían los Levita Que se llamaba Kirián de Jeraín Y se la llevaron Para la ciudad De Kirián de Jeraín Ahí un hombre Que se llamó Bexeme Algo así La cuidó Y durante Todos los 40 años De Saúl El arca Durmió En el sueño eterno En Kirián Y nunca más Lo volvieron A lugar Donde tenía que estar O sea que La gloria De Dios Para ellos No les servió O sea No buscaban La presencia De Dios Saúl Nunca se acordó Del arca Nunca averiguó Por ello No era hombre El día que necesitó De que Dios Protegiera a la mano El cielo Se deserró Mientras que David Tan pronto Lleva a ser rey Y puso su reino En el salento Lo primero que hizo Fue Y le hizo Una cortina Porque David Sabía que allí Estaba el secreto Gloria a Dios El secreto No es que usted Estudie tanta teología Que no es malo Yo soy profesor De teología No es malo Hay que estudiar Pero estamos Convirtiendo En unos burros Cargó de teología Porque Porque nos olvidamos De lo más importante Y es buscar La presencia De Dios Gloria a Dios Hermanos Dios anda buscando Hombres y mujeres De tal Gloria a Dios ¿Para qué? Para que donde vayan Lleven presencia de Dios De lo contrario Es palabra muerta Miren La importancia De llegar A El lugar Santísimo Pero ¿Qué más podemos ganar? Yo le invito Que hablan conmigo Sus bienheiros De Apocalipsis Capítulo 4 Apocalipsis Capítulo 4 Todo esto Se relaciona Con el lugar Santísimo Porque Juan Lo llevaron Al trono Al lugar Santísimo Yo he oído Muchos testimonios De personas Que han ido Al cielo Y han visto Prado Verde Han visto Mesa Ángeles Que están bordando Yo creo Que lo llevan En el área De labores Del cielo O sea El cielo Tiene varias áreas ¿Dónde va En el área De labores? Pero Juan No fue El área De labores El área De labores Puente A Juan No fue El lugar Santísimo Y él Vio el trono Pocas personas Tienen esa visión O sea Yo he oído Muchos testimonios De gente Que han ido Al cielo Pero nunca Han visto Lo que vio Juan Vengan Hermanos Vengan Ángeles Vengan Las coronas Vengan Las mesas Sí Pero nunca Han visto Lo que vio Juan Y lo que vio Isaías Y lo que vio Ellos fueron A la oficina Principal O sea A el trono Dice la Biblia En el libro Hebreos Capítulo 8 Versos 5 Que esto es Figura del cielo O sea Aquí lo que hicieron Fue una Una copia De lo original Yo les diré Que íbamos a Apocalipsis Capítulo 4 ¿Verdad? Cuando Llevan allá Y miren Lo que observa Juan Vamos a leer Apocalipsis Capítulo 4 Bueno Del 6 En adelante 4 6 Y delante Del trono Haría un mar De vidrio Semejante El cristal O sea Que este mar Que está aquí Que Salomón Llamó mar De bronce Allá es de cristal Alguien que ha Tu vino Que dice Que hay una playa Celestial Claro Porque hay un mar De cristal Que hay una playa Sí Pero no está recibiendo Un océano Es esta pieza Del templo Hay una playa ¿Por qué? Porque todo lo que está Ante Dios Es más transparente Bueno Después hablaremos De eso Pero vamos a mirar Lo que sigue diciendo La Biblia Apocalipsis Capítulo 4 Verso 6 Dice Y junto al trono La parte del Verso 6 Y alrededor Del trono Cuatro seres vivientes Llenos de ojos Delante Y detrás O sea Estos seres vivientes Tienen ojos Por acá Y por allá Tienen ojos Por todas partes Lo ven todo Lo ven todo Dice El verso 7 El primer ser viviente Era semejante A un león El segundo Era semejante A un becerro El tercero Era semejante A un hombre Rostro de hombre Y el cuarto Era semejante Un herida volando Y los cuatro seres vivientes Tenían cada uno Seis alas Y alrededor Y por dentro Estaban llenos de ojos Y no se sabían Día y noche Decir Santo 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 Es el Señor Dios Dos El que era Y el que es Y el que adivinó Estos cuatro ser vivientes Bueno Vamos a ver más Adentito Tienen cuatro rostros Y miren que rostros Tienen Cara de león Que es el rey De la selva Cara de buey Que es el rey De los animales Domésticos Cara de águila Que es la reina De las Aves Y cara de hombre Que es el rey De la creación O sea Están bien representados El rey De la selva El rey De los animales Domésticos La reina De las aves Y el rey De la creación Pero dice que Tienen ojos Por delante Eso quiere decir Que tienen una Visión clara De Dios O sea Ellos están viendo A Dios Y lo conocen O sea Conocen a Dios Cuando una persona Llega al lugar Santísimo Conocen a Dios Hay gente Que sabe de Dios Pero hay una diferencia Entre saber Y conocer Bueno Yo no conocía A Orley La habíamos hablado Estos días Por teléfono Yo no le ganaba Bajito Gordito Cachocito Y todo maluco Y cuando oí Era diferente Porque Yo sabía Que había alguien Aquí en San Juan Que se llamaba Lo sabía Pero no lo conocía Cuando una persona Sabe de Dios Y no lo conoce Lo puede crear Un Dios A su imagen Y semejanza Es peligroso Ministrar a un Dios Al cual usted no conoce Porque le podemos dar Forma Eso hicieron los israelitas Hicieron un becerro Y para ellos Ese es el becerro Era Dios Entonces Si yo no conozco a Dios Y lo estoy ministrando Lo puedo deformar Y muchos Se están deformando A Dios Están presentando Dios que no es real Pero cuando usted Llega en el buen santísimo Usted conoce a Dios Y sabe que es Dios Gloria a Dios Dios no es un Dios Platero Ni es un Dios Que hace negocio Con los dones Ni es un Dios Que le manda O sea Dios es santo Y Dios es justo Y Dios es amor Y lo empezamos a conocer Entonces Le conocemos Pero también Tiene un poco detrás Quiere decir Que no solamente Conocen a Dios Sino conocen El mover De Dios O sea Un cristiano Que sea un hombre De altar Que esté siempre En la presencia de Dios El diablo Difícilmente lo engaña Aquí puede venir De pronto Y Dios puede permitir Que aquí vea Un falso profeta Pero hermano Que el cristiano Porque usted Se va a dar cuenta Si Dios Se está moviendo O no se está moviendo ¿Por qué? Porque no solamente Conocemos a Dios Si no sabemos Cuando Él Se está moviendo A mí me da dolor Porque hay un cura Que se llama Baila Y que hace milagres Baila Hice un culto Abajito Y hubiera visto La cantidad de evangelios Porque fueron Para que Baila Lo lograra Para que se le quitar El dolor O sea A cualquier son Que le tocan Baila Pero si usted Conocen a Dios Hermano Va a conocer El mover ¿Sabe cuándo Dios está moviendo? Aleluya Pero dice Que tenemos Por dentro O sea Se conocen A sí mismos Aleluya Cuando empezamos El mensaje Dijimos Que hay Y la hermana Abrió El seminario Con una lectura Bíblica Que está en el libro De Jerenías Que dice Que la gloria De un hombre Es conocer a Dios O sea La gloria Más grande Que puede tener Un hombre Es conocer a Dios Y conocerse A sí mismos Así mismo Porque cuando estamos En el lugar Santísimo Hermanos Volvemos Transparentes Recuerdan Lo que le pasó A Saqueo Él era un sinvergüenza Él cobraba Más de lo que debía Cobrar Se subió El pavio Y cuando se bajó Quedó frente Al frente Con Jesús Y empezó a decir Yo soy un ratero Pero lo debo Cuadruplicado Y soy un estafador Pero voy a volver ¿Quién es Dios A Saqueo? Ya no le están Preguntando nada Pero se pudo mirar A sí mismo Gloria a Dios Y cuando una persona Se mira a sí mismo Hermanos Y eso lo hacemos En él Pero reconocemos Que necesitamos Un salvador Y reconocemos Que Jesús nos vive Y nos cambia Gloria a Dios Hay un deseo ardiente De cambio Entonces Dios lo hace Pero tenemos que reconocer Que necesitamos Un salvador Aleluya Gloria a Dios Pero si la persona Tal vez hermanos Empieza a decir Que me voy con él Me voy con él Y es un sinvergüenza Me voy con quien Con él La Biblia dice que El perverso Y engañoso Es el corazón del hombre Más que todas las cosas Y el corazón Acerquémoslo Con cada vez En torno a la gracia Y nos vamos a ver Porque mire hermanos Toda La bendición Que hay Cuando una persona Entra al lugar santísimo Conocer a Dios Es una bendición Amén Gloria a Dios Conocer al mover Es una bendición Conocernos a nosotros mismos Es una bendición Pero vamos a avanzar En el tema Y vamos a hacer El libro de Isaías Capítulo 6 Y hay otro elemento Otro detalle Que se añade A esta enseñanza Isaías Capítulo 6 Dice la Biblia Que En el año que murió El rey Hicía Vi yo al Señor Sentado Sobre un trono Alto y sublime Y su falda Llenaba en el templo Por encima De él Habían serafines Cada uno Tenía seis Salas Con dos Curían su rostro Con dos Curían su pies Y con dos Colaban Y el uno Y el uno Y el otro Daba voces Diciendo Santo 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 Él va de los ejércitos Toda la tierra Está llena De su gloria De su gloria Yo podría decir La tierra está llena De su gloria Ahora El verso Están delante Delante de mí Pleito Y contienda Se levanta Por la cual La ley Es debilitada Y el juicio No sale Según la verdad Por cuanto El infío Cedia Augusto Por eso Sale mala Justicia Le da una pregunta Abacud Estaría diciendo Una mentira Estaba diciendo La verdad Eso es lo que Nos provee Eso es lo que De Abacud Pero por qué Los ángeles Dicen que está llena De su gloria Quiere ir a Abacud Capítulo Dos Verso Catorce Gloria a Dios Dos Catorce Dicen Porque la tierra Será llena Del conocimiento ¿Llena de qué? Del conocimiento De la gloria Del conocimiento De la gloria De Dios Como las aguas Cubren Como las aguas Cubren la mano Fíjense Dios tiene que Correir O de pronto Subirlo A un escalón Más alto Dicen que la tierra Será llena No de su gloria Porque ya está llena Y yo creo Que la tierra Está llena de su gloria Gloria a Dios Yo lo creo La tierra Será llena Del conocimiento De su gloria Lo que hace parte Es el conocimiento El conocimiento Y es que si nosotros Conocemos estos pasos Hermanos Vamos a contemplar Su gloria El creyente Está ante Dios Hermanos De pronto No se queja tanto Tenemos de pronto Un espíritu De infortunio Todo nos sale mal Todo va de mal en peor Hermanos Esta cabeza se pone peor ¿Por qué? Porque no estamos Contemplando su gloria Porque de pronto Estamos en ese gloria Porque de pronto No se quieren entrar Al lugar santo Y todo me sale mal Hay cristianos Que se quejan Por todo O sea No han podido Contemplar Su gloria Nosotros vamos a seguir Esta enseñanza Hoy vamos a mirar Hermanos Como es que Dios Se mueve Porque estamos Hablando del Mover de Dios Y vamos a conocer El Mover de Dios Pero Conozco muchos hermanos Allá En Bamaquilla Por el barrio Ese es el barrio Bueno Tiene un apellido Hay una hermana Que tiene Una hermana Que es un vecino La hermana Es pentecostal Y ahora Porque hay tiempo De sanidad Y la vecina Todos los días Amanece con dolor María Dolores María Dolores Y ellos Dime a la vecina Que hay que Amanece con dolor En los riñones Amanece con dolor En tu carna En el hombre Es de la sangre En el que está Amanece con dolor Hermano que vaya a llevar Hay que tener Restofo Junto con testofo Siempre Amanece con mal O sea Hay personas Que no pueden Contemplar Su Su gloria Siempre viendo Problemas Y de que los hayan Pero cuando el cristiano Llega a la presencia De Dios Los problemas Quedan debajo Gloria a Dios Caminamos por encima De los problemas Y no hay diablo Que nos aguante Gloria a Dios Cuando el cristiano Llega al lugar santo Nadie lo aguanta Y ese otro día Viene Amane Y hoy Me duele el zancar Y hoy La cabeza Se le acabaron Todos los órganos Que duelen O sea Yo no encontraba Que parte del cuerpo O sea Ese es el polvo El infortunio Y una vez Llego al esposo Del médico Hay que decir Que como que tengo La próstata Inflame La próstata Y eso que es La próstata Y se le grabó El mami Y eso no le había doliado Pero ya le tenía Que doler algo Y ahora que se Abra la próstata Dile Y eso que es Yo no sé Me duele Hay gente Que nunca Pueden contemplar La gloria Siempre están Contemplando Los problemas Pero cuando Contemplamos La gloria Hermano Nos subimos Por encima Los problemas Gloria a Dios Y caminamos Sobre los problemas Gloria a Dios Y Dios nos da la historia Porque aquí No es que no los hay Si los hay O sea Ambas Escrituras Son ciertas Gloria a Dios Los serafines Dicen La tierra está llena De su gloria Ahora tú Dicen De problemas Entonces ellos Tienen que arrimar Al capítulo No Está llena De su gloria Lo que falta es El conocimiento Cuando el cristiano Avanza Cuando el cristiano Crece A la estatura De la plenitud De Cristo Hermano Puede ser Mucho Cristo Para poco Y siempre Vamos a tener La historia Pero vamos a mirar Ahora Otra porción Bíblica Que es pasaje paralelo En el libro De Ezequiel Capítulo 1 Yo pienso hermano De aquí vamos a salir Con una mentalidad Diferente Con la mentalidad De Cristo Gloria a Dios Ese que es al hombre Eso siempre Derrota Demande derrota Siempre arrastrado Siempre Llevado Siempre En la situación Más Un espíritu De infortunio Hermano Nosotros no somos Desafortunados Tenemos a Cristo Gloria a Dios Y con Cristo Y con Cristo Lo tenemos todos A una salvación Pues este capítulo Es bastante largo Porque tiene 28 Versículos Y ocupa Una plan y medio Un país y medio Yo creo que ustedes Son buenos estudiantes Yo creo que ustedes Cuando llegan a la casa Empiezan a leer la Biblia De pronto no está esta novela Que no estudian la escritura Esta es una escuela Y el buen estudiante Estuvia en su casa O sea yo le voy a hacer Un paráfras De lo que dice En el capítulo 1 Porque por ahí Llega una iglesia Y me dice Una hermana Que un padre Un predico Al vino Que esos son ovnis Son ovnis Son ovnis Aquí ese Que le está contemplando La gloria de Dios Si Y el ve Cuatro ruedas Y el espíritu Estaba en las ruedas Y las ruedas Tienen ojos Esas ruedas Representan El mover de Dios En las cosas naturales Ya escúcheme bien Ese quiere Está viendo Una película Que aunque Se está mirando En el cielo Tiene que ver Con las cosas De la tierra Porque él también Ve los cuatro rostros De animales Solo que Ese quiere Cada ser viviente Tiene los cuatro rostros Y esto es significativo Siempre que caminaban Caminaban de frente Pero hay cuatro ruedas Una dentro de otra Que se mueven Estas ruedas Representan El mover de Dios En la iglesia Gloria a Dios Esta rueda Representa El mover de Dios En tu vida Esta rueda Representa El mover de Dios En las cosas materiales Porque aunque Es una película Que se está viendo En el cielo Tiene que ver Con las cosas De la tierra Gloria a Dios A los extremos Porque Siempre están En los extremos En el arca También estaba Uno en cada lado O sea No estaba en el centro Había uno aquí Y otro en el otro Extremo Es bueno Que entienda Dónde está ubicado El ser viviente Las cuatro ruedas Una dentro En los extremos En cada extremo Habían cuatro Ser vivientes Cada uno tenía Cuatro rostros León Becerro Águila Y hombre Dice la Biblia Que siente Que caminan De frente Pero usted lo va a ver En su caso O sea Nunca caminan Para atrás Ni de raro Por ejemplo Tienen cuatro rostros Si van para atrás Van de frente Si van hacia la derecha Van de frente Y si van hacia la izquierda Y si van de frente Van de frente Así de paso O sea O sea El cristiano Nunca camina en redes Siempre vamos De frente Gloria a Dios Hay cuatro Servientes Sobre los cuatro Servientes Hay un enlozado Desafiro Un firmamento Como desafiro Como el cielo Sobre ese Firmamento Hay un trono Hizo el trono Uno sentado A manera De hijo de hombre O sea que Jesús Porque el padre No tiene figura El padre Nadie lo ha visto Donde se mueven Las ruedas Se mueven Los cuatro Servientes O sea Hay una Sincronización Porque las cosas De Dios Son en orden Y si se mueven Las ruedas Se mueven Los seres Vivientes Y si se mueven Los seres vivientes Se mueven En el enlozado Del zafiro Y si se mueven En el enlozado Si bien hermano Se mueve Dios O sea Este es el mover De Dios En las cosas Naturales Hermano Porque Dios se mueve Aunque usted no lo crea Dios se mueve Nuestra incredulidad No va a anular Lo que dice la Biblia Yo creo que Dios se mueve Gloria a Dios ¿Sabe dónde está usted Hermano? En el centro Porque usted es el centro De la gloria a Dios Ese lugar Bueno Si llegamos al lugar Santísimo Santísimo Porque usted está Para que hermano No se mueve allí ¿Dónde está un cristiano Que llega el Lord Santísimo? En el centro De la gloria a Dios De tal manera Que Dios Te pueda Te mover Hacia la cara De león O sea La unción De león Y te va a sentir Y te va a sentir hermano Como se sintió Enías Ahí en el monte De Carmen Carmen El hombre Se sentía como Leonardo El hermano Cogió a 450 Falsos profetas Y se los papió A toditos Y dijo Que encendiera Y encendió Era un El león Delativo de Judá Se sentía con la fuerza Porque Dios Estaba moviendo Hacia la unción Aleluya Pero hermano Entiende que Dios No es Dios De extremos Los extremos Son malos Que tal si Dios Te mueve solamente Hacia ese lugar Hacia esa dirección Te vas a sentir El comellero Te vas a sentir El más El más El más Te vas a sentir Como que El más Que no necesitas De nada Ni nadie Que hermano No lo necesito ¿Por qué? Porque soy el comellero Inclusive Puedes ver a tu pastor Por encima del otro Entonces Dios No te va a mover Solamente En ese lugar Te va a mover Hacia la cara De cerro Porque la Biblia Dice que Si Dios habla ¿Quién lo temblará? Cuando el león ruge ¿Quién lo temblará? Y cuando Dios habla ¿Quién lo profetizará? O sea Te sientes Como un león Y gracias a Dios Por su función ¿Verdad? Pero entonces Dios Te va a cambiar El poder hacia Empece Y va de frente Pero El animal que ponía Y el sacrificio No era un león Un cordero Era un becerro O sea El becerro Representa el sacrificio El animal Que llevaba la carga Era A león Nadie le pone Carga La carga Que se pone El becerro El becerro Representa la carga Jesús Jesús como El Cordero Llevó Nuestra enfermedad O sea El becerro Representa la enfermedad Y entonces Empiezas tú A pensar Como si estás Perdiendo fuerza Después Empiezas Tienes que ponerte A llorar Tienes que poner La frente En el piso Y tú dices Parece que fuera Como el revés No va del revés Vas De frente Está dentro El mover Desde el hermano Pero ahora no tengo fuerza Era que antes Yo Antes sí Pero está dentro De los círculos Con céntimos El fuego Solo que Dios Te está moviendo Hacia otra Dimensión ¿Verdad? Otra unción Y va a quedar Sin fuerza Cristiano Como me dije Cuando ha pasado Por esa situación Levante la mano Para decirle mentiroso Sé hermanos Como cristianos Muchas veces Queremos tirar La parte Como cristianos A veces Todo nos está saliendo mal Y dicen ¿Dónde está Dios? Dios está ahí ¿Dónde estoy yo? Dentro De su gloria Dentro de su mujer Solo que Dios No es Dios extremo Te va a llevar Hacia la cara Del becerro Pero bueno Hermanos Que no nos va a dejar Llegar al estrés Porque cada Servillete Estaba en uno O sea De ahí no te va a salir No va a salir el estrés Gloria a Dios Entonces Dios Te va a mover Hacia el águila ¿Sabe qué dice Isaías? Vamos a mirar Esta parte Dice el capítulo 40 Libro del profeta Dice el capítulo 40 Allí nos estamos moviendo Gloria a Dios Si no te estás moviendo Ahí hermano A verlo De pronto está acá En el antio todavía Isaías Capítulo 40 Por ahí por el verso 29 Hasta el 30 Dios dijo a través del profeta Isaías Porque esta es palabra de Dios ¿Qué dice del verso 29? Él da esfuerzo alcanzado Y multiplica la fuerza Al que no tiene Multiplica O sea que Dios La matemática nuestra Es frente a la matemática de Dios Nunca se puede multiplicar Por cero 50 por cero ¿Cuánto da? Cero Pero Dios multiplica por cero El único que multiplica por cero Es Dios Dice multiplica la fuerza Del que no Tiene ninguno Del que no tiene ninguno Ese es el Dios hermano Que nosotros le servimos Gloria a Dios Si estás sin fuerza esta mañana Dios te trajo De pronto Te estás moviendo Hacia la cara del becerro Dale Gloria a Dios Gloria a Dios Si te estás moviendo Hacia la cara del león Dale Gloria a Dios Eso es integridad Si te estás moviendo Hacia la cara del águila Dale Gloria a Dios Porque Dios Multiplica la fuerza Hermanos estoy cansado Yo estaba haciendo el instituto Y yo quedé sin fuerza Y me senté en el pretil Del instituto Y yo no sigo más Pero yo sentí hermano Que Dios me levantó nuevamente Siempre uno va Como que Dios le va dando Nuevas Fuerzas Gloria a Jesús Dios Multiplica Él da fuerza Al cansado Y multiplica La fuerza Del que no tiene ninguna Los muchachos Se fatiguen Y se caen Los jóvenes Flaquean Y caen Pero los que esperan Innovar Tendrán Nuevas fuerzas Levantarán las alas Como el águila Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Ese es el Dios Que nosotros Le damos Gloria a Dios Ese es el Dios Que tenemos Ese es el Dios De la iglesia Y no hay otro Dios Que uno conozco a otro Pero cuando lo conocemos Entramos Al lugar Santísimo Conocemos El poder de Dios Y no te vas a quedar Plante Más de la habitación Que si está bien Pero estamos en Dios Y Dios es un Dios proveedor Y nos remontamos Como el águila Sale de ahí De esta postrada Y te va a remontar Como el águila Pero lo contrario hermano Nadie va a montar Que tal que el evangelio Se hace a la enfermedad Y humillación Y problemas Y pruebas hermano Así no va a estar nada Dios nos va a levantar Como el águila Y entonces Estamos allá arriba Mire De allá arriba Las perspectivas son diferentes Yo no sé si ustedes Saben acá un avión Pero cuando una persona Se va Por lo menos Yo me fui hasta O está A la cima de la arena Pero es una rollita O sea De allá arriba Las cosas se ven pequeñitas O sea Se ven los pueblos Así uno por allá O sea Se ven todos Se ven pequeñitos Cuando estamos allá arriba Los problemas Los vemos Pequeñitos Gloria a Dios Todo es pequeñitos Inclusive Llega el recibo Del gas con la tijera roja Y dice Jehová lo paga Todo es pequeñito ¿Por qué? Porque estamos allá arriba Gloria a Dios Los problemas Los niños con problemas Que le dicen Dios hace En carga de eso Todos lo vemos Pequeñitos Porque estamos allá arriba El único problema El único problema Que tiene el águila Para volar Es el viento Es el viento Quien la mantiene Suspendida O sea que Para el águila No hay problema El viento Si pero sin el viento No volar Yo creo que el cliente Sin los problemas Va a volar Aprendemos a volar No hay problema Gloria a Dios Aleluya Y entonces nos pasa Como Pedro Usted ha habido Mateo capítulo 17 ¿Verdad? Pedro está allá arriba En el monte De la transfiguración Y está contemplando El Cristo glorificado Dice Pedro Aquí nos quedamos Tres rayos Ah vamos a hacer Tres rayos Y entonces Él quiere quedar Allá arriba Como el águila Y la cantidad De problemas Allá arriba Entonces Dios No te va a dejar Montado Porque Dios Es un Dios Dios no es Y te va a mover Hacia la cara De aquel hombre Y vas a tener Que poner los pies Sobre la tierra Y te vas a dar cuenta Que tienes una familia Que la tienes que Mantener Que tienes un rediro Que la vas a cortar Que los tienes que pagar Etcétera Etcétera ¿Por qué? Porque tenemos que poner Los pies Sobre la tierra O sea remontate Mueve a él Pero no quita los pies De sobre la tierra Y vamos a estar Contemplando El mover de Dios Gloria a Dios Y siempre estamos Haciendo su Y nunca vamos a ir De revés Siempre vamos a ir De frente Porque el cristiano Nunca camina para atrás Siempre Hacia adelante ¿Por qué? Porque nos estamos Viendo dentro De los círculos Con céntricos De fuego Pero yo voy a terminar Esta enseñanza Con algo que De pronto Nos hace falta A nosotros ¿Cuál es el tema De Del seminario Alcanzando la estatua De Cristo? Nosotros Los seres humanos Aparte de Bueno Tener un espíritu En mi cuerpo Dios nos diseñó De una manera Bien compleja Porque nosotros Tenemos lo que se llama La personalidad La personalidad Viene siendo Como la parte Extrínseca A ver Hay aquí algún Algún psicólogo Ojalá Alguien esté estudiando Psicólogos Y nadie Menos malo Ah Hay uno Bueno De pronto Nos va a ayudar ¿Verdad? Nosotros Tenemos la parte Extrínseca Que es la personalidad O sea Lo que uno muestra Lo que uno ve En la vitrina La personalidad Tiene una parte Que es El intelecto Las emociones Y algo así Como que El temperamento Los temperamentos Son cuatro Está el melancólico Hay personas Que son melancólicos El polérico O sea Están un poco El flemático Y el sanguíneo Así han calificado Los temperamentos Eso es lo que Nosotros mostramos La personalidad La parte Extrínseca Y esa parte Extrínseca Tenemos un problema Y que la podemos Maquillar O sea Yo puedo De pronto Demostrar Lo que no soy O sea La puedo manipular Por eso Alguien dijo Que las apariencias Engañan Pero tenemos Una parte Intrínseca Que es la que Llevamos por dentro Que es el carácter El carácter Tiene un problema Que no lo podemos Maquillar Y lo podemos cambiar El carácter Tiene que ser tratado Y tiene que ser tratado Por Dios Que es lo que Hemos venido Enseñando Porque Dios Quien hace la obra Aunque nosotros No puede ser Dios Hace lo imposible Nosotros Tenemos que hacer Lo posible El carácter El carácter Se define Como una olla De sopa O sea Una olla De sopa Le echa Sientri Fásica Le echa Cerdo Carne Pollo Llame espina Llame friollo Llame limante Batata Eso se echa De todo Todo eso Compone El sancor O sea El carácter Tiene muchos componentes Lo puede componer La hernia Cuando hablo de hernia Es ese grupo De personas Que viven juntos Que tienen La misma lengua La misma comida La misma fiesta Ellos Esa es la hernia ¿Verdad? Eso lo puede Un carácter Usted puede comparar El carácter De un antioqueño Con el carácter De un sancor Son diferentes El antioqueño Come arepas sin sal Aquí hay que echar el sal Y eso O sea Somos diferentes De carácter Pero también Lo forma la religión Dependiendo de la religión En que el muchacho Se levante Así va a ser Su carácter O sea Usted no compara Un musulmán Con un budista Son diferentes El musulmán Se mete un poco de pólvora Y explota Miren que el budista Empieza a darle vuelta Una rueda Y a meditar O sea Son diferentes El carácter es diferente Dicen los especialistas En la materia Que el carácter El muchacho Lo define A los 12 años O sea A los 12 años Una persona De su carácter Definido De adelante Lo que empieza Es a desarrollar Eso es entender Y escuchen bien Un maestro De escuela Unical Y los padres De familia Que lo que le sucede A un niño A los 12 años Lo va a marcar Para toda la vida Porque la palabra Carácter Si usted la busca En diccionario No es que eso Tiene una cantidad De significado Es el problema Del español Y uno dice Con cual me quedo Pero si la busca En la raíz La iglesia Significa Lo que marca ¿Qué significa La palabra carácter Lo que marca Y El muchacho Lo que le sucede En los primeros 12 años Lo va a marcar Para toda la vida Por eso El señor dice Instruye al niño En su camino O sea Márcalo Fórmale Carácter De Dios Y cuando Fuere viejo Si porque Ya viene marcado Porque los 12 Primero años El niño Define su carácter De que adelante Lo va a desarrollar Y en ese desarrollo Puede haber Desviaciones Los niños Los delincuentes Se forman en las casas Usted quiere marcar A su muchacho Para que sea un delincuente Dele todo lo que le quita Y usted lo está marcando Para que sea un delincuente A los muchachos No se le da Lo que pide Se le da Lo que necesitan Porque si usted Lo complace Entonces hermano Lo está marcando Le está formando Un carácter De sinvergüenza Usted quiere Formar Un delincuente En su casa Complázcalo En todo lo que Tiene que ir Con comida ¿Qué no quiero comer? ¿Qué no quiero comer eso? ¿Para qué no quiero comer? Complázcalo Y va a estar formando Un delincuente Recogele Todo lo que Deje tirado Ropa Vibro Zapato No deje que se valga nada Y usted está formando Un delincuente Peléate a su coño Y delante de él Y usted va a estar formando Un delincuente No le dé nunca De enseñarle De carácter espiritual Deja que cumpla Los 18 años Entonces que en su libro El periódico decida Va a estar formando Un delincuente El carácter se forma Puede haber desviación Y en esa desviación Puede haber una desviación De carácter Delictivo Una persona puede llegar A ser un psicópata ¿Nació siendo psicópata? No El psicópata es una desviación De carácter ¿Alguien nació siendo Homosexual? No Es una desviación De carácter Que es una conducta Inmoral ¿Alguien nació siendo Cretón O mentiroso? No Eso es una desviación De carácter Dios nos hizo recto El libro de Eclesiastes Capítulo 7 El último versículo Que es el 22 Dice que Dios Hice al hombre Recto ¿Qué hay que hacer Con una persona Que llega a la iglesia Con un carácter desviado? Hay que conducirlo O sea, la palabra conducir De ahí viene la palabra conducta Dice muchachos Tú vienes por acá El camino es Por aquí Este es el camino A la gente hay que conducir De la palabra conducta Viene la palabra Conducir Viene la palabra conducta Y conducta es comportamiento Y si usted lee El libro de 1 Timoteo Capítulo 3 Verso 14 Se va a dar cuenta de algo Que nos va a ayudar A nosotros mucho A conducir a la gente Por el camino correcto Gloria a Dios Porque la idea Hermano es Es una mental enseñanza Sino que usted aprenda A conducir a la gente Por el camino Que Dios Ha trazado Lo que vimos La primera ¿Qué dice 1 Timoteo 3.14? 3.14 Esto decidimos Aunque tengo la esperanza De ir pronto a verte Para que si claro No sepas Cómo debes conducirte En la casa de Dios Que es la iglesia En el que obtuviste Con una Y defensa De la vida ¿Cómo debes? Conducir Que ha sido la clase De estos días O sea Llegar a la estatura De Cristo Es que sepamos Cómo debemos Conducirte ¿Cómo debes conducirte? O sea ¿Cuál debe ser La conducta De los cristianos? Porque a veces Llegamos torcidos Y quedamos torcidos ¿Por qué? Porque no nos han sabido Conducirte ¿Quiere leer Lo que dice El Salmo Capítulo 77 El verso 30 El verso 20 77 Salmo 77 A ver Condujiste A tu pueblo Como ovejas Por manos De Moisés Y de Arón Condujiste A tu pueblo Como ovejas Por manos De Moisés Y este video Demaron 40 años ¿Por qué Dios tuvo que Conducir El pueblo? Porque el pueblo Salió de Egipto Y ahí Eran esclavos Y esa situación De esclavos Los marcó Ellos Egipto No eran guerreros Ellos no estaban En el ejército Entonces Eran esclavos Y ellos Salieron marcados De Egipto O sea Traían temor Traían incredulidad Porque Israel Egipto Vía Como Recuperse Traían Resentimiento Traían Amargura Traían Digamos Infortunio Y ese Carácter Los inhabilitaba Para conquistar La tierra Dios se cuenta Que no estaban Preparados Hermanos Y así Venimos nosotros Del mundo Así llegamos A la iglesia ¿Qué tenemos que hacer Hermanos? Conducir Al pueblo O sea que el pueblo Cambia de conducta Libro de números Capítulo 13 Vamos a mirar Ese Capítulo de números Capítulo Y miren La conducta Del pueblo Cuando Moisés Llega A la frontera De la tierra prometida Él manda A 12 espías Que vayan A reconocer La tierra Número Capítulo 13 Y esa es nuestra Situación Porque si nosotros Entendemos el Terreno Tendemos el Tiempo aquí La idea es Saber Conducir Al pueblo Yo en esta mañana Voy a hablar A hacer una Señora específica Por la persona Que Porque hermanos Se necesita El gloria Dios Personas O sea hay muchos Pastores Y ahora El ministerio De moda Es Los profetas Y los apóstoles ¿Verdad? De pronto los maestros No son O sea no son Como que están Vitrineros Nunca el maestro Lleva a un estadio Nunca el maestro Lleva a una plaza Siempre Estamos en el instituto Se encerraba En un Salón Y el maestro No hace tanta Buya Cuando el maestro Predica hermanos No hay que recoger La silla La gente no se cae Y eso nos gusta A nosotros Levantar polvo Eso va a ser El bendito Entonces Casi nadie Anhela En el ministerio Y maestro Porque ¿Para qué? Gloria a Dios Pero hermanos Es un Un tema Bien Hermoso Dice el 27 El 27 El 27 Ellos vienen De reconocer La tierra El informe Que traen Verso 27 Y le contaron Diciendo Nosotros Llevamos a la tierra La cual nos envía La que ciertamente Fluye El chimiel Y este es El fruto De ella Mas el pueblo Que habita En la tierra Es fuerte Y la ciudad Es muy grande Y fortificada También vimos Allí Los ciudadanos Dice el verso Que El 32 El 32 Y hablaron Mal Entre los hijos De Israel De la tierra Que habían Reconocido Diciendo La tierra Que Por donde Pasamos Para reconocer La tierra Que traga A los moradores Como les parece Y todo el pueblo Que vimos En medio De ella Son hombres De gran Estatura Dice el verso 33 También vimos Allí A gigantes Dios de Aná Raza de gigantes Éramos nosotros A nuestro parecer Como langosta Como langosta Ese era su carácter ¿Quién Los marcó? Egipto Y así venimos nosotros ¿Cuál es la opción De la iglesia? Mostrarle el camino Mostrarle los pasos Que tenemos que dar Para llegar al lugar Santísimo Cuando llegamos A la iglesia Nos remontamos Como las águilas ¿Y qué pasa? Vamos a terminar Ya con el libro De Josué Cuando 40 años después Que Dios Lo conduce Por el desierto Dios Tiene que tratar Con su carácter Josué Capítulo 2 Dios Josué envía Ahora 2 Y el verso 24 Josué 2 24 Dice Y dijeron A Josué Jehová Ha entregado Toda la tierra En nuestras manos También Todos los moradores Del país Desmayan Delante De nosotros Ahora los gigantes Eran ellos Aleluya Ahora las langostas Eran los gigantes Las langostas Eran los gigantes Y ellos Y ellos eran Los gigantes ¿Qué los hizo Cambiar de actitud? Dios Los condujo O sea El carácter Se trata A través de la conducción A la gente Hay que conducirlo Dicen los psicólogos Que el carácter Se trata A través de la Conducción La gente La gente Viene con una desviación Hay que Conducirlo Y aquí está el camino Ojalá Este consigue Un tabernáculo Eso aparece en internet Entonces Miren en google Y busquen Un tabernáculo Y aparece Y si lo pueden Ampliar Por el mano A la gente Hay que conducirla Por el camino Por el truco De Dios Porque hay mucha gente Dando vuelta Y dando vuelta Y dando vuelta Y de aquí no pasa Nunca entra Nunca contemplan Su gloria Siempre están Con problemas Con problemas Con reduelas Hasta la muerte Pero podemos Contemplar La gloria de Dios Amén Amén Gloria a Dios Cuando entramos Al lugar Pero podemos Conocernos a Dios Cuando entramos Al lugar Santísimo Amén Gloria a Dios Pero podemos Conocernos a nosotros mismos Cuando entramos Al lugar Pero podemos Conocernos el poder De Dios Cuando entramos Al lugar Aleluya Pero podemos Mover la gloria De Dios Cuando entramos Al lugar Santísimo Hermano La importancia La bendición De llegar al lugar porque somos real sacerdotes, nación, santa para entrar al hogar santísimo, gloria a Dios bien, nos vamos hasta aquí ¿hay alguna pregunta? algo que haya quedado así como que así como que ¿no hay pregunta hermano? bueno, gloria a Dios por eso eso quiere decir que lo entendieron todo pero si vamos a hacer una relación yo voy a pedir a algunas demás vamos a hablar por los jóvenes o sea, la Biblia dice que debemos darle gracia porque la hicimos recibir y dice que el ideal supremo de los ministerios es hasta que todos lleguen y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas pastores y maestros con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio ¿quién da un ministerio? hermano, lo ha dado a Dios el llamado lo hace Dios pero a través de los ministerios la persona perfecciona perfecciona su ministerio gloria a Dios y hay un ministerio hermano que está en decadencia que es el ministerio del maestro del enseñanza yo quiero mirar los hermanos que anelen el ministerio que quieren el ministerio del enseñanza pero que anhelan perfeccionar bueno, y que está mañana lo podemos hacer ¿verdad? van a pasar de aquí al frente digamos y poner las manos que la impresión de manos hay transferencias gloria a Dios pero le dijo a los que estaba en la puerta de los que tengo te doy si aquí pasó un evangelista hermano va a perder el tiempo porque nunca he podido ser evangelista o sea en una época anhelé ser evangelista hermano pero pide la toalla una vez vinieron allá a Maicao un hermano y dice hermano tenemos una actividad allá en Semana Santa para acá pero me habló de una actividad y cuando llego hermano me consigo con una campaña evangelística y una bocina con allí el evangelista o Tonyel Machado que ella le traiga y los evangelistas y el Dios mío y el Dios mío y el Dios mío y el Dios mío o sea que él estaba como la propaganda de la vivienda fuera del lugar y le advierto de que bueno yo creo que Dios reparte a la larga a la hija de la brosa llegó así pero un hermano se me acercó y dice hermano pero yo creo que tú eres evangelista y me dice eso yo no eres evangelista es un hermano que fue sincero pero si cuando estoy en el Instituto Bíblico en un saludo de clase me siento como que como pejado ese es mi llamado entonces los hermanos que sientan el llamado de enseñar vamos a y Dios va a perfeccionar muchos ministerios de enseñanza de esta mañana gloria a Dios gloria a Dios esta mañana va a orar de señores y pon las manos sobre las personas que adhieren enseñar así se va a poner aquí enfrente y vamos a invitar el patrón también y a los hermanos vamos a imponer las manos vamos a orar hermanos con estas personas porque se necesita gente que enseñe